No solo los de esta empresa, sino otros empresarios. Nosotros tenemos que defender el interés público por encima del interés particular y por encima de estos grupos facciosos, corruptos, conservadores, reaccionarios, que son una rémora, una lacra. Por eso decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales. Ayer Grupo México señaló en un comunicado que seguirá en negociaciones con el gobierno mexicano a pesar de que haya ocupado sus instalaciones. Acusó al gobierno de tirar un acuerdo previo para hacer una segunda vía independiente que le iba a ser entregada a la empresa del gobierno, ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que opera la Marina. Después negociaron el uso de las vías sin cederle a las...